¿Cómo describirías el cambio climático en una palabra? Problema Sequía Gases de efecto invernadero Contaminación Problemas de salud ¿Y tú qué puedes hacer para remediarlo? Apagar la luz y cerrar la ventana para no gastar energía Reducir el consumo de agua Utilizar el transporte público para contaminar menos Utilizar energías renovables que no emitan gases de efecto invernadero Dejarte de forestar los bosques y plantar más árboles ¿Y tú qué puedes hacer?